...para presentarles a los nuevos ministros del gabinete de la Presidenta Interina, Janine Áñez. Fueron presentados ayer y aunque no están designados en su totalidad, vamos a conocerlos uno a uno a continuación. Ministras y Ministros de Estado, Karen Longaric es la nueva Ministra de Relaciones Exteriores. Jerge Justiniano es el nuevo Ministro de la Presidencia. Arturo Murillo es el nuevo Ministro de Gobierno. Continuamos conociendo a 11 de los ministros presentados anoche. Fernando López Julio es Ministro de Defensa. José Luis Parada, Ministro de Economía. Jerko Núñez, Ministro de Obras Públicas. Roxana Lizárraga es Ministra de Comunicación. Álvaro Coimbra, Cornejo, Ministro de Justicia. Samuel Ordoñez Castillo, Ministro de Desarrollo Rural y Tierras. Por último, le presentamos a María Elba Pinker, Ministra de Medio Ambiente y Aguas. Y Álvaro Rodríguez Guzmán, Ministro de Energías. La Presidenta Interina del Estado, Janine Áñez, ha confirmado que en las próximas horas va a presentar a los titulares de las carteras ministeriales faltantes. Y nos vamos en vivo.